Yo creo que el gobernador lo aclaró y una pregunta que la contestó él de acuerdo a su nivel de gasto, a su movimiento, a su numerosa familia también, no sé, son explicaciones que la dio ya el gobernador y dijo que no vivía del sueldo, no vivía del salario, sino que tiene otra, se dedica a otras cosas, a otros emprendimientos y que les va bien y por eso tomó la decisión de donar el salario. ¿Y al vicegobernador le alcanza el sueldo? Yo al contrario, yo vivo de lo que hago, digamos, es la tarea que realizo, no tengo ni empresas, ni negocios, yo me he dedicado toda mi vida al servicio público, en un tiempo he sido empleado en la actividad privada, también he tenido en mi juventud algún otro tipo de negocios privados, como construcción, por ejemplo, y bueno, lo he dejado todo cuando me dediqué a la actividad pública, entonces vivo del sueldo, y el sueldo en la Argentina es que hay gente que está desocupada, creo que hay gente que no tiene trabajo, hay gente que gana poco y son desiguales, justamente lo que se lucha permanentemente por tener mayor equidad, y depende de la tarea que se realice. Estamos acá en el hospital y yo había dicho, si uno se fija cuánto gana un anestesista por semana, si ustedes averigua se van a sorprender, gana el doble que un gobernador. Entonces, y tiene que atender un paciente, ¿no es cierto?, para una operación, y es una necesidad, si usted se pregunta cuánto gana un CEO de una empresa, gana 350 mil pesos, depende de la empresa que sea, y depende de la responsabilidad que tenga, pero también si me pregunta si hay desocupados, sí, si Coganto gana un trabajador que se levanta toda la mañana a las 6 y media y se desloma hasta las 3 de la tarde, qué sé yo, hasta las 2 de la tarde, y no le alcanza para nada, y hay de todas las cifras, cuánto gana un jugador de fútbol, o sea, es un tema de debate permanente, ¿no es cierto? Gracias.